Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con PES 2020, Liga Master con Central Córdoba Llegamos a la recta final, o mejor dicho al capítulo final de esta temporada, ya que tenemos los dos partidos de Superliga Y el primero de con nueve libertadores, octavos de final contra Alianza Lima De esta manera cerramos esta hermosa temporada, que la verdad nos ha dejado un montón de alegrías Estamos primeros prácticamente, o segundos, ya que recuerden que la diferencia va a ser en el caso de igualdad de puntos Primero por goles, y después creo que era por goles a favor, me parece que la diferencia de goles y después goles a favor Así que bueno, veremos qué pasa, necesitamos ganar los dos partidos y que Independiente y River pierdan puntos Igualmente estamos mejor que River, quiere decir que tenemos mejor diferencia de goles a favor Así que bueno, veremos qué pasa en estos dos partidos Recordemos, huracán de visitante, talleres de visitante local contra Alianza Lima Una cosita para decir, después de esto van a comenzar las negociaciones Vamos a mirar el calendario, ya que contra Alianza Lima es el último de la temporada Porque acá comienza final de temporada y arrancan las negociaciones A partir de acá vamos a empezar a buscar jugadores, así que tranquilos Me pueden ir tirando nombres, recuerden que a veces es difícil conseguir muchos jugadores de los que me piden Pero voy a intentar buscar los que más me gusta tengan, como siempre, leyendo todos sus comentarios Así que de esa manera pueden participar Vamos a comenzar contra Huracán de visitante en el Tomás Ducó Jugamos de día, 17 horas, así que hacemos una pausita y ya venimos Vamos a jugar en el Tomás Ducó, chicos Tenemos lluvia y además está bueno que en la tribuna no está repleta Me gusta eso, algo que pedían bastante, fíjense que hay muchas sillas vacías Está bueno, tanto que le gusta el realismo Creo que es algo más que es agregado Partido con lluvia, puede ser complicado Quizá lo sacamos adelante Estamos de visitante Mayoría de titulares, el único cambio, o los únicos dos cambios son Nani en lugar de Zbutoni, ya que estaba cansado Y San Román por Quiles, único dos cambios Después todos los titulares vamos todavía Y ojalá, chicos, cuando se retire Melibilo Que va a ser una jornada muy triste Puede aparecer Renacido y lo podamos contratar Se viene de Huracán Gol de Huracán, chicos, marcamos mal Y lástima, estaba siguiendo el jugador de afuera Me entraron por el medio, gol de Breasco Se lamenta el Diego, pero dale, dale, no pasa nada No pasa nada Fíjense que quedó mano a mano Ahí con el lateral lo seguí Lamentablemente ese pase al medio No había nadie ahí Estaba marcando ¿Cómo es? Nani estaba marcando al otro igual No pasa nada, uno a hacer Huracán Melibilo, buena jugada Qué linda, qué linda, bomba No, qué lástima Casi gol de San Román No fue corner Buena jugada con Melibilo Gervasio San Román que llegó muy bien A ver Ay, saque de arco, qué lástima Bueno, buen primer intento Gervasio Tiene que ser Gervasio Gervasio Golazo chicos, vamos Qué bien la hice Amague para la izquierda Salí para la derecha Porque siempre hago la misma Engancho para la izquierda Ya se la conocen Amague, salí para el otro lado Vamos todavía Conseguimos el empate Bien, bien, me salió Bueno Buena Dalgersuari para el Pulga El Pulga para Gervasio Fíjense, el amague Excelente Excelente chicos Qué bien la hice Vamos todavía Bueno Vamos a verlo desde el punto de vista De Gervasio Si comieron todos el amague Hasta el arquero Uy, dónde está Gervasio Lo perdí Acá No, este Melibilo Gervasio Fue muy bueno el amague chicos Siempre hago la misma Engancho para la zurda Obviamente como es zurdo Fíjense Ah, tac Qué bien Qué bien, qué bien El arquero quedó mal parado Bueno, lo tengo que practicar Bastante esa jugada Porque es interesante 1 a 1 A buscar la victoria Arranca el Pulga Pulga, Pulga Uy, qué bien me marcó Qué bien me marcó Ay, ay, ay Melibilo Gol Vamos 2 a 1 Apareció El hombre del gol Es la clave chicos Melibilo Recontra clave el goleador Siempre robando las pelotas Sale mal Huracán desde el fondo Bien la presión Había sido buena la jugada con el Pulga Buen pase de Gersuari Eso por salir jugando Bien, bien Melibilo Ahí, tac Excelente chicos Bueno, 2 a 1 Y arranca Gervasio Melibilo Qué buena Mirá Melibilo Toque para Gervasio Sí Ahí el arquero Bien, 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 bien Vamos a entrar al Córdoba Mirá, mirá Qué males que están Uuuuh Está mal Huracán Está mal Huracán Qué bien Huracán Qué bien Huracán Golazo Qué bien Huracán Nada que decir chicos Tiki, tiki Golazo de Huracán Buen tiki, tiki Lo aguanté Pero nada que hacer ahí Cuando pasó Ya sabía que iba a hacer gol 2 a 2 Partidazo En el Tomás Ducó Y vamos a ir al segundo tiempo Lástima, eh Doblete de Briasco Bueno Parejo el partido Vamos que hay que ganarlo Chicos, 3 cambios 73 minutos Muy cansados todos De un segundo tiempo complicado Mallada por Cristaldo Cuero por Edgar Suari Y entra Abel Hernández Vamos Uruguayo Por Melibilo No necesita el Uruguayo Tiene que aparecer Uy, qué bien la ganó Vamos No Qué mala suerte Qué mala suerte Le quedó el rebote ahí Triplete de Briasco Justo Justo, justo No llegó 3 a 2 Qué partidazo La verdad Sí, un partidazo A buscar el empate Ahora Lo tiene bien merecido Sin el pulga Abel Lo que sacó el arquero Lo que sacó el arquero Con el pie Se la tiré por arriba La piqué a penitas No me dio el tiempo Porque ahí me apuré Justo la piqué Con la pierna No te puedo creer Vamos de córner Ay, otra vez, otra vez Dale que puede ser Ahí está Mirá Uy, Dios A nada Uy, le va a quedar a ellos No, Briasco Está Uy, garro encima No, se viene el huracán Ya está Partido liquidado 4 a 2 Jugados en ataque, chicos Nada que hacer Va a ser derrota Una lástima Me lamento, eh Podría haber sido un partido Para ganarlo Pero bueno Ya jugados en ataque No teníamos ni una chance Dale cuerito Uy Bien cuerito Pegue, pegue, pegue Hay que dejar ahí Chicos, se nos va a escapar El campeonato Seguramente Bueno, igual independiente River calculo que van a ganar Así que hicimos un campañón Nada que decir A ver, ahí está Una más Abel Y tenía que aparecer el palo Sí, sí, sí Si no, no valía Si no, no valía Germacio 4 a 3 Qué partido Qué partido 4 a 3 Nah, terrible El mejor partido De la temporada De la serie Más allá que perdimos 4 goles Ah no 3 de Vriesgo 1 de Garro Qué partidazo, chicos Hermoso partido Me encantó Traspirá el torneo Nah, huracán 4 llegadas 4 goles 100% de efectividad Bueno A ver qué pasó con River Y con Independiente No Perdió Independiente Me está jodiendo Bueno, pero River ganó No, mirá vos Estamos segundos Seguimos abajo Independiente Bueno, hay que ganar Ojo Si ganamos Y River pierde Bueno, son muchas cosas Pero nada Estamos ahí arriba Vamos a jugar el partido Ver qué pasa Y nada, ya está Sería una locura Salir campeón, obviamente Pero Entramos en la próxima Libertadores Y eso me deja contento Un campaño Con Central Córdoba Nada, para decir No hay novedades Así que vamos A la última fecha Ay ya Me agarré un hipo Vamos a ver Los partidos River contra Quién va Atlético Tucumán Independiente Vamos en el decano Y Gimnasia La Plata Por favor Los dos de visitante Vamos todos de visitante Bueno Que sea lo que Dios quiera Chicos Jugamos el último partido Contra Talleres Y se define la Superliga Visitamos el Mario Alberto Kempes Vuelve Butoni Que es una pieza clave No puede faltar en el equipo No lo tuvimos contra Huracán Y de ese lado lo sufrimos Bueno Buscando la victoria Centro picante La vi adentro Por eso no grito los goles Por eso tardo en gritar los goles La vi adentro Tocó la red Y vieron que por eso tardo en gritar los goles Buena de Melibilo Rosando la red Ya le agarré un poquito la mano al córner ¿Cómo no está? Melibilo ¡Qué golazo de Melibilo! ¡Me vuelvo loco! ¡La bomba! ¡La bomba que tiene Melibilo, chicos! ¿Por qué se retira? No, 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 no No, no, no Lo que lo voy a sufrir a Melibilo Dejate de joder, Konami ¿Por qué me haces esto a mí? Mirá lo que es Melibilo Le pega de cualquier lado y la clava ¡Qué pedazo de goleador! ¡Qué animal Melibilo! 1 a 0 Se abre el partido Vamos a entrar al Córdoba Chicos, vamos al segundo tiempo 1 a 0 Un Talleres de Córdoba Que está muy atrás defendiendo Así que pocos tiros al arco La del córner Bueno, el gol de Melibilo Después no patearon al arco En este partido, marcando bien Se recontra la nota cuando está es Butoni No, 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 no 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 No, 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 no Cortan este gameplay No pasa nada Vamos a seguir Gol de Moreno Queda el rebote ahí No la podemos sacar Quedó ahí Nadie la saca Nadie, nadie, nadie Aperto el cuadrado Nadie marca Media vuelta y gol 1 a 1 Arranca Vega Capitán ¡Uy! Al ángulo la sacó el arquero Bien capitán Vi que se movió Y digo, la tiramos con efecto arriba Era buena Necesito el gol de córner No sé si no lo meto a Gervasio 62 minutos Otro momento a Gervasio No necesito Necesitamos Vení Gervasio Vení, vení Cambio por Buñuel Que le pegue obviamente a Gervasio Cerradito Con potencia Sí Encontré el punto chicos Encontré el punto Se lamenta Diego Buen cabezazo de amor Creo que fue Terrible centro de Gervasio ¡Ay! Faltó un poquito más de dirección ahí ¡Soy la Quiles! ¡Dejálo en el hueco! ¡Mirá Quiles! ¿Por qué? ¿Por qué Konami? ¿Por qué Konami? A mí me lo hace siempre ¿Por qué? ¿Qué te hice yo Konami? Compro los juegos Siempre ayudo para que la gente se lo compre ¿Por qué a mí Konami? ¿Qué tenés en contra mío? ¿Qué tenés? Decímelo Hablamos de frente Konami Se viene Badalá por el Pulguita Camilo Mallada por Cristaldo Último dos cambios 70 minutos Vamos que se puede ganar Dale ¡Qué bueno! La encontró el arquero Bien 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 Vamos que se puede ¡No! No pudo ser Empate con Talleres chicos Campeón River o Independiente Quedamos al borde Pero igualmente Dos partidazos Dos partidazos De visitante Merecimos Muchos palos también tuvimos Dos lindos partidos Bien Jugamos bien Jugamos bien Me quedo tranquilo con eso Independiente ganó Así que más allá de que hubiésemos ganado Obviamente River Perdió River Pero chicos Como ganó Independiente No los alcanzamos en goles Campeón Independiente Porque tenía una diferencia De 35 y nosotros de 28 Teníamos que ganar Por 6-7 goles O sea no nos daba nunca Pero Qué final Qué final O sea que Si ganábamos los dos partidos Éramos campeones chicos ¿Vieron lo que es el fútbol? ¿O no? ¿Cuatro? Sí Éramos campeones Porque perdí con Huracán Serían tres puntos ahí Éramos campeones Si ganábamos los dos partidos ¿Qué va a ser? No se nos dio Bien Contento igual Terceros en un campeonato Terrible Melibilo Rodríguez Carbacio Núñez Las figuras Se nos retira Melibilo Ojo Melibilo Máximo goleador me parece Vamos a mirar ahora Creo que fue el máximo goleador De Libertadores De Superliga Perdón Y se nos viene la Libertadores A ver qué novedades Ah Pensé que había una novedad Mensajes Saludos Diego Maradona El Loros de Colima Está buscando un líder capacitado Mirá Justamente Un equipo mexicano No sería No sería malo Ir a la Liga Mexicana Con el Diego Es un placer para mí Ofrecerte el cargo de EDT Así que nos ofrecieron chicos Para dirigir la Liga Mexicana Obviamente vamos a seguir 6 meses más Porque tenemos a Libertadores Y a partir de ahí Tomaremos una decisión Solamente esa oferta ¿No? Sí La defensa de justicia El Loros de Colima Que es Vuelvo a decir Es un equipo de la B de México Pero como en México Son 19 Faltaba un equipo Los que hicieron el Optium Fight Licenciaron a ese Bueno Después lo miramos A todos los goleadores Vamos a jugar el partido De Libertadores De visitante En el Alejandro Villanueva Contra Alianza Lima Y ya después Hacemos un resumen final Estamos en el Alejandro Villanueva En este hermoso estadio de Perú Vamos a jugar Contra Alianza Lima Uno de los equipos licenciados En este PES Por lo tanto Tiene su estadio Tiene su último kit Sus jugadores Aunque hay transferencias Siempre lo digo Y además de eso Tiene La tribuna Por así decirlo Caracterizada Con la gente peruana Bueno Octavos de final Lida chicos Recordemos que los goles De visitante No es que un vale doble Eso lo voy a decir No sé si alguno lo sabe Pero en realidad Está mal dicho Que el gol de visitante Vale doble La explicación es la siguiente Ante El empate global Un resultado En el empate En el global Que quede con empate El que hizo Más goles de visitante Avanza de ronda En caso de empate En el global Y empate En goles de visitante Se va a tiempo extra O penales Directamente Creo que hay penales Salvo en la final Así que es eso No es que el gol de visitante Vale doble Sino que Ante el empate global A mayor goles de visitante Pasa ese equipo Eso se hizo Para que no haya tantos penales Porque antes lo que pasaba Es que había muchos penales En Libertadores Y Sudamericana También en el mundo En Champions y eso Y para que no haya tantos penales Decidieron hacer ese agregado Como para ir a buscar El partido de visitante Gales Cuba Beltrán Godoy Russell Ramírez Cartagena Matsuda Quevedo Balboa Y Ugarriza Bueno Matsuda por ejemplo Debe ser un jugador que compraron Y hay que tener en cuenta Que casi todos tenían face Vieron mini face Ahí Por eso están licenciados Vamos con todos los titulares Rodríguez Quiles Amores Butoni Ferroni Cristaldo Poncio Núñez Alguien Suari El Pulga Y Meli Vilo El Pulga Como capitán Y Luciano Poncio Jugando ahí en el medio Me gusta Vamos chicos Dale Pulguita Te quiero con todo Que vos en Libertadores La vas a romper Dale Cristaldo Vamos Pigue Arrancan Los octavos de final Arranca Meli Vilo Se viene el goleador Lo pide Alguien Suari Buena Cazuri Pasa atrás Pulga No Bien Pulguita Bien Bien Buena jugada La arremamos muy bien Con Meli Vilo De Cazuri Lo vi al Pulga Solo Lamentablemente No tenía tiempo Para frenarla Sabía que se me iba a ir Desviada Pero mirá Me venía presionando Si la frenaba Si hacía una Maíz iba a cualquier lado Y si la frenaba Me la sacaban Había que patear de una Juego en esta Arranca Aquiles Meli Vilo Sí Gol De Meli Vilo Apareció el goleador Vamos todavía Aparece Meli Vilo Chicos Primero en estos octavos De final Porque te vas Porque te vas No quiero que te vayas Meli Vilo Quedate Meli Vilo Buen centro de Aquiles No, no Meli Vilo Cómo lo voy a extrañar Por favor Volvé Meli Vilo Volvé como renacido Te voy a necesitar Siempre Qué bien se elevó Aparte El central era Bastante alto también Buen centro de De Aquiles Excelente Meli Vilo Qué goleador Qué tanque tenemos Pensar que al principio Algunos no los querían Mamita Ay, mal parados Mal parados Mal parados Mal parados Bien, Russo Me está costando Defender en este capítulo Lo reconozco Uy, qué bien la hicieron Bien Russo Alguien Ay Ay, 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 ay Bueno Vamos a ir al segundo tiempo A ver si nos queda una más No, no tengo chance Vamos al segundo tiempo 1 a 0 Bien central Córdoba Conseguimos además El gol de visitante Recién me di cuenta Importantísimo Muy parejo el partido Y abierta la serie Uy, qué bueno Gervasio, Gervasio, Gervasio Gol de Gervasio Núñez 2 a 0 Vamos todavía Apareció Gervasio Y ahora sacó Meli Vilo Qué dupla tenemos Meli Vilo, Gervasio Qué buen gol, chicos 2 a 0 Vamos todavía Excelente pase por arriba Bien, Meli Vilo La aguantó Tac Toma Gervas Tiki, tiki, tiki Vamos, 2 a 0 Se viene Lenza Lima Es Butoni Es Butoni Qué clave que es este jugador 71 Dos cambios para Central Córdoba Ingresan En este caso Cuerito Ahí vamos a ver el cambio arriba Y también Camilo Mayada Ay, qué lástima Chicos, el mal partido Última para Lenza Lima Marquemos Vamos Uy, qué bien se metió Bien, Ruso Te amo, Rusito Rodríguez 2 a 0 de visitante Buen resultado, chicos Serie abierta Pero muy buen resultado Obviamente definimos de local Cosa que no me gusta Porque Va a salir a Lenza Lima A buscar el partido Y si nos hace Dos goles O más Tenemos que hacer muchos goles nosotros Bueno Jugamos muy bien Meli Vilo la figura Fue el último partido De Meli Vilo, chicos No quiero que se vaya Espero que aparezca Renacido Uf, River Chetadísimo Ganó Racing Ganó Atlético Mineiro Empataron Inter Cruz Azul Ganó Melec de visitante Fluminense de pendiente 2 a 2 Y Cruzeiro 4 a 0 de deportes Tolima Que prácticamente sentenciada Prácticamente digo Porque falta la vuelta Se termina la temporada Se va Meli Vilo Me va a costar ver esto Pero va a ser así Ojalá que aparezca Renacido Ahora cuando arranquemos Y lo vamos a fichar de una Que se quede toda la eternidad En Central Córdoba Objetivos de la Liga Análisis de final de temporada ¿Qué van a decir? Que se cumplió el objetivo Los jugadores Completaron una gran temporada Logramos el objetivo Y además jugando bien Veo con muy buenos ojos La próxima temporada Desde luego En un club Con el plantel exterior De jugadores y técnicos Ah, pasó muy rápido ahí Pasó muy rápido Bueno, tenemos negociaciones Ahora vamos a estar mirando O lo voy a estar mirando Fuera de cámara Pero igual lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Estamos 131 En el ranking de clubes Chicos Vamos a mirar Lo último Que es el tema de Goleadores A ver cómo venimos También cómo terminó En este caso La Superliga Meli Vilo tiene 3 Gicha López lidera En asistencias Lo tenemos Hernández de Independiente Está Gervasio Núñez También por ahí Con 2 Y a ver en Superliga Creo que Meli Vilo Fue el máximo goleador Me parece Me parece que sí Le tiene que dar un premio Máximo No Y metimos también asistencia Me vuelvo loco Chicos 13 goles para Meli Vilo El goleador del campeonato Y en asistencias A ver El Pulguita Rodríguez Con 7 Dos premios chicos Para Central Córdoba Muy contento Ahí lo tenemos Bustos También fue el mejor jugador De la temporada Y el mejor de TV Becacheche Que salió campeón Equipo de la temporada Bueno Estaba Armani Bustos Martínez Cuarta Franco Cufré Pitón Fernández Robertone Gervas Hermes Del Pulguita Y Meli Vilo Terrible equipazo Chicos Una pausita Quiero ver si hay alguna novedad En cuanto a Meli Vilo Y ya venimos Para despedirnos del video Chicos Voy a llorar Meli Vilo se retira Voy a llorar Voy a llorar Es un momento muy triste Ojalá que aparezca Renacido Por favor Conami Te lo pido Arranco una nueva temporada Y vamos a establecer objetivos Creo que en esta temporada Nos vamos a plantear Salir campeón Llegó la última temporada Con Central Córdoba Y vamos a plantearnos Salir campeón Si no la cumplimos Lamentablemente Vamos a irnos Pero bueno Si queremos aspirar Algo más Si Acá me pide la octava posición Que te parece Voy a pedir salir campeón Ese va a ser nuestro objetivo En esta temporada Y ver hasta donde llegamos En Libertadores Ya estamos haciendo historia Pero vamos a pedir Esto Si nota que no será fácil Pero creo que tenemos Posibilidad de ganar la liga Pienso lo mismo Dieguito Para mí tenemos chances Vamos a buscar Ganar la liga Chicos Estamos en la última temporada Con Central Córdoba Yo sé que muchos Se encariñaron Pero lamentablemente Va a ser la última Por favor Por favor Belivilo No Por favor Que aparezca O acaso Nani Quade No Pepe Sun Shoton Steel Armentero De Ford No 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 está No está chicos Ha sido borrado No No por favor No por favor Con doble liga Para contras No aparece Lamentablemente En renacido Puede ser que lo cree Quizá Que lo pe Pero claro ¿En quién lo pego? Si esta liga maestra Ya está comenzada No tengo chance Bueno F por Belivilo Chicos Lo vamos a dejar por acá Me pueden dejar Sus comentarios En cuanto a Refuerzos Y bueno Ya después vamos a arrancar Una nueva superliga Buscándonos al campeón Es la última temporada Con Central Córdoba Quería mirar el tema Del calendario Acá A veces se me pierde Tendríamos partido Para arrancar Con Alianza Lima A la vuelta Bueno Eso va a ser fundamental Igual Yo creo que si clasificamos A ver Que va a pasar eso Vamos a seguir Y si no Cambiaremos de aire Pero no Vamos a hacer una temporada más Debutaríamos después Con argentinos Copa Argentina también Contra New York Sol Boys Después cuarta final Y así vamos Siguiendo de a poquito Chicos Lo dejo por acá Revienten el botón de like Gracias Y nos vemos en el próximo video